¿Cómo costear una carrera en la UC? Para financiar los estudios en nuestra universidad existen varias alternativas. Por una parte, estamos adscritos a los beneficios estudiantiles del Ministerio de Educación y por otra, la UC cuenta con varias becas y créditos propios. Es muy importante destacar que para acceder a cualquiera de estos beneficios, será fundamental completar el FUAS en las fetas indicadas por el Mineduc cada año. Sobre los beneficios estatales, la UC está adscrita a la gratuidad. Por lo tanto, si eres parte del 60% más vulnerable y te la adjudicas, podrás usar este beneficio en cualquiera de las carreras de pregrado. También son compatibles las becas que entrega el Mineduc. Dentro de estas se encuentran las becas de la Arancel para financiar parte del costo de los estudios y las becas Junaep para financiar otros gastos asociados a la vía universitaria. Si no resultas beneficiado o beneficiada con la gratuidad, alguna de las becas de Arancel o necesitas cubrir parte del costo, podrás optar a los créditos ministeriales, el Fondo Solidario de Crédito Universitario y el Crédito con Garantía Estatal. Además de las alternativas de financiamiento del Ministerio de Educación, la UC cuenta con varios recursos propios destinados a aportar al pago de los estudios y la mantención de sus estudiantes. Las becas de Arancel están orientadas a complementar los beneficios que entrega el Estado, ayudando al o la estudiante a aumentar la cobertura del Arancel anual de su carrera. Además de estas becas que apoyan el financiamiento del Arancel, existen otras destinadas a gastos propios de la vida universitaria. Dentro de estos últimos, también se encuentra el beneficio de cobertura por fallecimiento o invalidez del sustentador. Es un apoyo que permite al estudiante UC continuar con su carrera a pesar de la incapacidad o pérdida de la persona que financia los estudios. Toda la información sobre alternativas de financiamiento, aranceles y otros temas relacionados los puedes encontrar en el sitio web admisión.c.cl Si tienes dudas o comentarios, recuerda que siempre nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales.